¿Qué es la Copa Argentina? Así que estamos con mucha expectativa para el 16 de octubre, sabemos que va a haber mucha gente de San Lorenzo, pusimos ya micros a la venta, aviones, la gente está en este momento en toda la sede de San Lorenzo haciendo cola para sacar su entrada, para tener su lugar el 16, así que estamos viviendo con mucha ansiedad y con mucha expectativa. ¿Cómo se está viviendo estos días previos, antes de la final? Me contás justamente la movida que están haciendo para que vaya la gente al partido con Arsenal. Hace mucho tiempo que San Lorenzo no juega una final de una Copa, la última fue en el 2002, así que me parece que va a haber mucha gente a Catamarca, que la gente de San Lorenzo tiene la gran cuenta pendiente a nivel deportivo que es la Copa Libertadores y el hecho de ganar esta Copa nos otorgaría la clasificación, así que lo estamos viviendo como te decía antes, todo el mundo de San Lorenzo con mucha expectativa, mucha ansiedad, muchas ganas de que llegue el miércoles 16. ¿Cómo está el equipo hoy en día? Vienen de buenos resultados últimamente en el campeonato, ¿no? Bien, muy bien. Me parece que está a la vista que San Lorenzo está teniendo un volumen de juego importante. Creo que el hecho de tener porcentajes tan elevados de posesión de pelota y ahora de haber encontrado también la forma de concretar las situaciones que antes generaba y por ahí no podía concretar, hace que hoy San Lorenzo esté a un punto del puntero. Y aparte jugando bien, ¿no? Un poco cuando nosotros retomamos la conducción del club pensamos que había que retomar un poco la identidad futbolística de San Lorenzo que tiene que ver con ser protagonista en todas las canchas y creo que hoy en día eso se ve reflejado en cada partido que juega San Lorenzo. ¿Te sigue sorprendiendo cómo cambió el club en el último año con vos como presidente? Sí, la verdad que lo que me sorprende es lo que ha hecho la gente de San Lorenzo. Creo que si bien es cierto que tanto nosotros como comisión directiva, como los jugadores, como el cuerpo técnico, hemos hecho bien nuestro trabajo. Creo que lo de la gente ha sido determinante. Más de 28.000 socios en un año hacen que hoy San Lorenzo encuentre un punto de equilibrio en cuanto a las finanzas, en cuanto al económico, en cuanto al financiero. Por supuesto que la situación heredada era muy complicada. Más de 200 millones de pesos de pasivo y todavía estamos, te diría, peleando contra ese pasivo. Pero San Lorenzo es un club que está saneado económicamente, que no tiene déficit. Así que nos pone muy contentos. Creo que la fortaleza, la consolidación patrimonial y económica del club tiene mucho que ver con este presente deportivo. Volviendo un poco al tema de la Copa Argentina, ¿tuviste la posibilidad de ver el partido entre Arsenal y Old Boys? Vi el partido el segundo tiempo. Salí del club tarde y vi el segundo tiempo. Nada, la verdad que no teníamos ninguna preferencia sobre ningún rival. Así que es un equipo muy duro Arsenal. Seguramente Juan ya habrá visto la final y estará evaluando cómo jugarle. Y tenemos el partido por el campeonato unos días antes. Así que va a ser una semana muy importante para nosotros. ¿Qué esperás del público de Catamarca que va a ir a verlos a la final de la Copa? Que nos apoye. Hay mucha gente de San Lorenzo en Catamarca. Tenemos una peña muy grande ahí. En Córdoba también, en Tucumán, en Santiago del Estero. Sabemos que toda la gente del norte se está moviendo para ir a ver ese partido. Así que creo que hay una gran concurrencia de gente de San Lorenzo. Gracias.